¿Cómo puede todo el coche? No, ahí no pasa que habrá un luchado, un luchado, un luchado, un luchado. A ver si le da la vuelta a poner. Viene para abajo, viene para abajo, tú verás. Hay que navegarse. No, la cuesta de la otra vez se quedó tirado, esta es el triple, pero más inclinado. Así. Entonces dice, yo voy a subir por ahí, es que hay que ir a la niña, no estoy por ahí. Y subió. Y todo el yariuerque que lleva. Pero ese viene ahora, ¿no? ¿No? Dice que hay uno que tiene que venir. No sé. Si mañana tiene que ir a... Y a la hora que son. ¿Va a tirar Leo Fe? Sí. Venga, David, ¿no te lo pierdas? ¿Estamos pariendo andando?